Quiero un poquito, poquito, me encantan los foquitos, me encanta la Navidad, me encanta el Carnaval, foquito arriba, foquito, si tienes un celular machuchito no importa, sácalo, sácalo, no te des pena, no te des pena, sácalo, que yo todavía tengo un 1100, todavía tengo un 1100, no te des pena, sácalo, quiero más cámaras, más cámaras, más cámaras, Galapa Pueblo Bendecido, Galapa Pueblo Bendecido, dale, 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 más cámaras por allá, 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 Cámara arriba Cámara arriba Esto es un atraco Zúmbalo DJ Y me dice que ella es Rubí Ella dice que no es coleta Pero anoche me la vi Me la vi Y me dice que ella es Rubí Ella dice que no es coleta Pero anoche me la vi Me la vi Bailando champeta Arriba Bailando champeta Anoche me la vi Bailando champeta Al derecho y al revés Bailando champeta Al derecho y al revés Doble A producciones Michael el insoportable DJ el profeta Cuando yo le diga Cole Ustedes dicen cole, cole Duro Cole, cole, cole Cole Cole, cole, cole Ella dice que es santa Cole, cole Se la tira de seria Deja el cuento que tú eres Cole, cole Ella dice que es santa Se la tira de seria Uy, sona se le sale Cole, cole Cole, cole Ella dice que es santa Cole, cole Se la tira de seria Cole, cole Y si la vieran por un hueco Un hueco Un hueco Allá le gusta este viaje Lo coleto Y si la vieran por un hueco Un hueco Un hueco Allá le gusta este viaje Lo coleto Coleto Ay, ay, ay Pa' mi gente linda Pa' mi gente linda E это Doble A Productiones Cole, cole Ella dice y santa Cola, cola Se la tira de seria Cola, cola Deja el cuento que tú eres Cola, cola Cola, cola Ella dice y santa Cola, cola Se la tira de seria Cola, cola Y sona se le salió It's a la tira de seria Cola, cola Cola, cola Se la tira de seria Cola, cola Deja el cuento que tú eres Cola Y si la vieran por un hueco Un hueco Un hueco Vaya lejos de ese viaje y lo coleto, coleto Y si la viera por un hueco, 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 hueco Vaya lejos de ese viaje y lo coleto, coleto Verdad, 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 ver Anoche me la pillé Bailando champeta Al derecho y al revés Verdad Vamos a hacer algo, cuando yo diga Verdad, 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 ver Anoche me la pillé En Galapas, mami Al derecho y al revés ¿Ok?